Aquí la lluvia, terrible lluvia en la provincia de Concepción, podemos apreciar que allí los carros están pasando con las justas, los autos, y si vemos la plaza principal en esta zona ya es peor. Ante la lluvia torrencial que se registró por más de horas en Concepción, el canal Simil se desbordó generando inundación en las calles y viviendas aledañas. Además, la plaza principal de esta provincia, al igual que las veredas, estuvieron cubiertas de agua. Las calles parecían ríos, literalmente. Autos y mototaxis hacían malabares para llegar a su destino. Mientras que en la huaicha, una impresionante granizada cubrió toda la carretera a margen derecha hacia Huancayo. Serenos y miembros de la Policía Nacional no se abastecen para ayudar a los damnificados.